Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ¿ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras, que nunca escucharás Las sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Son todas para ti, una por una aquí Las sientes ya Pesan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no En cambio no Hoy no Hoy no No hay tiempo de explicarte También tenía Ya Mil cosas que contarte Y frente a mí Y frente a mí Mil cosas Que me arrastran junto a ti Que andas bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy es tarde Hoy en cambio No Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento respirar Pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás Si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo Y si te vas Pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te eches a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Nanay nay 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 Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos que monotonia Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí Con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va, es imposible dividir así la vida de los dos Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión La soledad entre los dos, este silencio en mi interior Está inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión Esto no puede suceder, es imposible separar así la historia de los dos La soledad entre los dos, este silencio en mi interior Es inquietud de ver pasar así la vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío, conserva la ilusión Esto no puede suceder, es imposible separar así la historia de los dos La soledad La soledad entre los dos, este silencio en mi interior Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira Quanto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero, porque él se marchó Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír Entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas Para no escribir las auténticas Son amores que, sólo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos, pero en ti quedarán Amores tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarán Sin saber si son de verdad Son amores frágiles, son amores frágiles Son amores frágiles, prisioneros, cómplices Son amores, problemáticos como tú Como yo Como yo Con amores frágiles, comprenden bien y se van Son historias que siempre contarán Sin ver si son amores frágiles, de mim Vincent escondiéndose de los dos. Ya sabía que no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él. Vendé de un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él. ¿Por qué de pronto ya no me quería? ¿Por qué mi vida se quedó vacía? Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda. ¿Por qué no me quedó vacía sin él? Se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se me fue. Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas. Encadenaba noches de locura, hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no basta sin él. En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó, rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos. Ayer Se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé. Si eres de Dios que debe acordarse de mí, aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras. Le rogaré, le buscaré, le juro, le encontraré, aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas. Casi en esta vida oscura, absurda sin él, siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo. Si tiene el límite, el amor lo pasaría por él, y en el patio inmenso de mis noches yo le siento. Le amaré como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo como me pierdo por él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silenciosos, se fue su sonrisa de fábrica, se fue la dulce miel que proveen sus labios. Se fue, se fue, se fue, se fue, y la razón no la sé. Se fue, que no solo supe. Me dio alegría. Y me amamo ceлом que te lleva. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Cuando nadie se fue. Se fue, que no solo supe. Me amamo ceblante. Se fue. No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas Me enfocas Me diriges Pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo dentro A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia Que el tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te añoro Y mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí y son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Y mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más Porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí Tú no me dejes más Nunca me dejes Inolvidable nada más Nada menos tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Si hay un gran De creer en mí Este deseo que he sentido Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Y mientras más Que mi amor o más Profundo de mí Tú no me dejes más Tú no me dejes más No me dejes más Que solo ya sin ti Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable Tú no me dejes más Yo como un árbol desnudo Estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta Que tú estés aquí No hay una cosa Que no te traiga a mí En esta casa En la oscuridad Cae la nieve Y será Más triste el invierno Al llegar Navidad Y me faltas Amor mío Como cuando busco A Dios En el vacío En ausencia de ti Quisiera así Decirte que Tú me faltas Amor mío El dolor es fuerte Y como un desafío En ausencia de ti Yo no sobrevivir Porque de ti Tu alma permanecerá Y tu voz Volverá a sonar Cierro los ojos Y aquí En mis brazos Te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos A nosotros dos A uno en el otro Solo un corazón En cada lágrima Tú estarás No te podré olvidar Jamás Y me faltas Amor mío Amor mío Cada día Muero un poco Y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así Decirte que Tú me faltas Amor mío El dolor es fuerte Como un desafío Confío En ausencia de ti Yo no querré Vivir Tú me faltas Amor mío Como cuando busco Dios en el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque Tú me faltas Amor mío Tanto, tanto Que quisiera Irme contigo En ausencia de ti Yo no Querré Vivir Desde que no Estás aquí No quiero ni Contrevivir Vivo en ausencia En ausencia De ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigue siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces prueba si alcanzas ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse ¿Qué es lo correcto que debe hacerse? Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces prueba a volar Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño Que quieras tener Cada uno de nosotros Te espera con su corazón Cada vez que dudas Si te lo sabes Prueba a escucharte Tu corazón Si que sabe Tu, 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 tu Tu corazón Si que sabe Tu, 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 tu Tu corazón Si que sabe Tu, 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 tu 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 Tu, 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 tu Gracias por ver el video